Pedro, bienvenido de vuelta a Paraguay. Esta vez todavía de forma virtual, pero ya próximamente vas a estar otra vez en persona en nuestro país. ¡Qué gusto! Sí, un gusto para mí también. Un gran placer volver a tocar en Paraguay. ¿Hace cuánto que no venías, Pedro, a Paraguay? Y hace unos cuantos años, yo creo que más de 10. Entonces, ¿la última vez que viniste fue la vez que nos vimos? Sí. ¡Wow! ¡Wow! Que fue 2009-2010. 2010 tuvo que haber sido. 2010 puede ser, sí. O 2011. Porque fue antes de que yo esté de vuelta en Canal 3. Más de 10 años seguro. Sí, qué locura. Bueno, te cuento que te vas a encontrar con un Paraguay muy diferente. ¿En qué sentido? En toda la edificación. Está muy diferente. Te vas a llevar una sorpresa muy grande. Cambió mucho en estos últimos años. ¿Para mejor? Para mejor. Sí, para mejor. Qué bueno. Bueno, ya, Asunción, cuando fui la última vez, hacía tantísimos años que no iba, hacía tal vez más de 20. Y la noté muy cambiada la ciudad y muy para mejor. Y muy para mejor. Me gustó muchísimo. Así que bueno, si ahora hay nuevos cambios y para mejor, genial. ¡Qué maravilla! Bueno, ¿por qué no venías? ¿Por qué no venías más? Y también, ¿cómo fue para que surja esta oportunidad de que vengas a este festival tan lindo, compartir con el grupo Purajei, que es un grupo nacional que nos llena de orgullo realmente como paraguayos. Sí, bueno, no siempre es una cuestión que tiene que ver con los deseos de uno, ¿no? De ir a un lugar. Se tienen que dar un montón de variables, de agendas, de promotores, de conciertos, de fechas, de teatros. Son un número enorme de cosas. Pero felizmente se alinearon los planetas esta vez y voy a poder volver y ojalá sea a partir de aquí una presencia más frecuente. Ojalá que sí. Vas a estar en un teatro muy lindo de nuestro país, donde la acústica también además es maravillosa porque yo sé que vos sos muy perfeccionista. Sí, me gusta tocar en lugares que sean cómodos para la gente, para escuchar y para nosotros para tocar, donde la técnica sea buena, donde haya una buena sonoridad, porque bueno, la música se engalana y se beneficia de todos esos hechos. Claro que sí. Pedro, tenés más de 30 álbumes. ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando el sábado 19? ¿Cómo haces para elegir o de las últimas canciones es lo que vamos a estar disfrutando? De todo, de todo. Voy a hacer un destilado de toda la discografía, pasar por muchas épocas y por supuesto también incluiré canciones del álbum nuevo, El Mundo no se hizo en dos días, que salió en diciembre pasado. Qué maravilla. Y van a actuar también en conjunto, digamos, con los chicos de Pura G, con Jenny y con... Perdón, aquí está mi gata Angelina. Ayer fue el Día Internacional de los Gatos, así que estuvieron de festejo, ¿no es cierto? ¿Es la única o hay más por ahí? No, está ella y sus dos cachorros, bueno, cachorros que ya tienen seis años, Lipo y Chardonnay, así que son una familia de tres. Me encanta, bueno, me fascina, me encanta que se haya metido en el entrevista. Pero bueno, quería saber si van a tocar también algo en conjunto con Pura G, o van a hacer como shows separados. Vamos a hacer shows separados. Ah, ok, ya. ¿No tuviste todavía la oportunidad de hablar con ellos, de verlos? No, conozco por supuesto su obra, pero todavía no hemos hablado, estoy ansioso por conocerlos y conversar un poco. ¿Cuánto tiempo de show van a tener? Yo voy a hacer un show de una hora y media prácticamente. Bien. Un show generoso. ¡Súper! Qué maravilla, o sea, va a valer... Esto es la cola, Cheli. Me encanta. Va a valer realmente la espera de tantos años que no venías a Paraguay, vamos a poder disfrutar de un show bastante importante. Sí, 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 van a ser como 25 canciones. Qué maravilla. ¿Vas a venir con una banda entera, o vas a venir como solista, digamos, y vas a también tener músicos de acá de Paraguay? Como solista voy a hacer un show unipersonal, pero en realidad lo de unipersonal es un poco engañoso, porque uno puede pensar que es apenas una guitarra y una voz. En realidad he hecho a mano de un montón de instrumentos y hay un montón de sonoridades en el show y usamos todo tipo de equipamientos para que la sonoridad del espectáculo sea bien variada de canción a canción. Es un show muy potente. Qué maravilla. ¿Vas después a otro lugar, Pedro, o venís directamente desde Argentina para... Voy directo, voy directo. Ok, o sea que no estás ahora mismo haciendo una gira, digamos. Sí, pero en este punto, ese fin de semana, hacemos exclusivamente Asunción. ¡Qué gusto! Tenemos entonces la exclusividad nosotras de poder tenerte en Asunción después de muchos años. Así es. ¿Eso que vemos es, digamos, tu estudio? ¿Estamos también conociendo un poco el lugar donde grabaste? Este es el estudio que tengo en mi casa, sí. Aquí he hecho mis discos desde 1996 hasta ahora. Por supuesto, es un estudio que es mayormente de mezclas. Aquí hacemos el proceso final y grabamos algunos instrumentos. Tengo un piano muy bonito aquí, que solemos grabar el piano aquí en casa. Guitarras con trabajos, todos los instrumentos electrónicos, las voces, las hago aquí. Los instrumentos más grandes y cuando hay que grabar orquesta o ese tipo de cosas, voy a un estudio grande y después terminamos aquí. ¿Y ahí también componés? ¿Tenés como un lugarcito donde componés y un horario? ¿O es cuando vengan las ganas, digamos? Sí. Sí, sí, sí. Esta, de hecho, donde estoy aquí, esta es mi mesa de trabajo. Tengo aquí vista al verde, muy bonito, a mi terraza con plantas y a un pulmón de manzana hermoso con árboles añosos. Así que es un lugar muy inspirador. Tengo buena luz, tengo sol todo el día. Así que este es mi lugar favorito para trabajar y componer. Y la pudimos conocer también a través del Zoom, que también eso nos dejó la pandemia. ¿Cómo también te afectó la pandemia? ¿Tenés? Hay varias canciones que surgieron a raíz de ese tiempo que tuviste que encerrarte más de lo normal. Sí, sí. Bueno, El Mundo no se hizo en dos días es un poco producto de ese tiempo de recogimiento. Usé el momento de la pandemia como el año sabático que me venía prometiendo y nunca cumplía, porque siempre estoy trabajando. Así que ese parate forzado lo usé para tomarlo como un tiempo creativo. Así que estuve muy introspectivo y muy también reflexivo sobre el momento que nos toca vivir como especie en el planeta. Y el disco es bastante resultado de eso. De las 20 canciones, 16 fueron creadas durante la pandemia. Así que es un disco que es hijo de ese momento. Y es de hecho el nombre hermoso. Es muy lindo el nombre. No es fácil de encontrar nombre para un disco, ¿verdad? Porque tiene que ser como un nombre que impacte. Y este nombre impacta. Sí, bueno, surgió de la canción que le da título. Y que es en realidad es un rap, barra trap, que escribí un poco como si fuera freestyle, como si fuera improvisación. Solo que en lugar de ir rapeándolo en tiempo real mientras lo decía o mientras lo cantaba, primero lo escribí como un poema, pero prácticamente sin detenerme. Haciendo rimas y rimas internas a modo como se hace en el freestyle, pero escribiéndolo. Y después lo rapié sobre la canción y compuse la base. Y es una canción que tiene ideas fuertes y me pareció que podía servir a modo de manifiesto de las cosas que me preocupan y me ocupan en estos días. Una de ellas es la crisis ambiental. Y mayormente a eso se refiere la canción. Y de ahí surgió el título. Fue una frase que salió espontáneamente mientras estaba escribiendo, como te decía, de manera un poco automática. Y me pareció un excelente título para la canción y para el disco como un todo. O sea que esta canción sí o sí vamos a estar escuchando. El 19 de agosto. Qué gusto. ¿Cuándo venís? Pero te va a dar tiempo a recorrer un poquito, a conocer, reconocer de vuelta Asunción. Espero que sí, espero que por lo menos estemos viajando un día antes como para tener oportunidad de visitar la ciudad. Qué gusto. Bueno, vas a venir en un momento muy importante también de nuestro país, porque tenemos cambio de presidente justo el 15, unos días antes nada más del concierto. El centro está muy lindo. Así que te verás unos días importantes para nuestro país. Qué bueno, genial. Me alegro mucho. Bueno, Pedro, un placer. Ojalá que no pasen otros 10 años. Espero que no. Te podamos tener de vuelta en nuestro país. Va a ser un concierto precioso. Y muchas gracias. Gracias por ir a Paraguay y también gracias por el tiempo que nos estás dando. Gracias a ti y nos encontramos dentro de poquito. Así es, gracias. Cariños. Gracias. 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 Gracias.